El día 12 de agosto, este domingo 12 a partir de las 13 horas, estaremos festejando el Día del Niño. La juventud del MOP es quien organiza esto junto con la colaboración de los jugadores del club atlético policial, los jugadores primera, más los chicos de las inferiores y los allegados también de ahí del club. Vamos a estar organizando un gran festival para ellos porque creemos que se lo merecen en sus días y que esperemos que nos acompañe este día para que brindemos una jornada agradable y que puedan disfrutar de la mejor manera los chicos. Están invitados todos los chicos de Catamarca, ¿no? Están invitados todos los chicos de Catamarca, no es solo que sean solamente de los barrios de daño, simplemente que los que quieran compartir con nosotros y con los niños que se sumen a este festival que, como les repito, va a ser el domingo 12 a las 13 horas y bueno, esperemos que tengamos un lindo día para que vivamos este día de la mejor manera. ¿Y cómo va a ser? ¿Qué actividades va a haber? Principalmente también tenemos la colaboración de otros grupos de animación para niños que se llama el grupo Show Kit que nos va a estar acompañando. Ellos son los encargados de hacerlo a los niños jugar. Van a haber juegos, chocolateada, sorteos, regalos, un montón de cositas también que se van a ir sucediendo durante la jornada, pero bueno, como sorpresas, queremos darle sorpresa a los niños, que la gente vaya y que se encuentre con esa sorpresa. Ustedes organizan esto desde la solidaridad. ¿Ustedes de dónde reciben el apoyo para hacer esto? Bueno, nosotros lo organizamos, esto partió desde la juventud del MOV, de la misma agrupación, de los chicos que nos reunimos, nos venimos reuniendo tiempo atrás y directamente por ahora, en este momento, no contamos el apoyo del gobierno, pero tenemos amigos, amigos de otras líneas que van a estar con nosotros, que colaboran.